No cabe duda que el efecto de Ronaldinho sigue causando gran revuelo en el fútbol mexicano, sobre todo en Jalisco, donde el astrobrasileño ha maravillado a propios, pero aún más extraños. Y es que a Diño no le bastó ser la causa de la mejor entrada en el OVNI Live de la temporada, que los aficionados chivas aprovecharon para ver el baile de su equipo a ritmo de samba que culminó 4-1 a favor de los gallos blancos. Ahora en esta fecha doble, el exjugador del Barcelona vivió una vez más de cerca el amor que por él tiene cualquier aficionado en el mundo, cuando aún espontáneo brincó la seguridad del Estadio Jalisco en el vuelo del Atlas frente al Querétaro para llevarse la firma del Carioca, en un partido en el que además el 49 Gallo marcó su segundo tanto en México. Desafortunadamente para la causa de Ronaldinho y compañía, el gol llegó tras un par de anotaciones de los rojinegros que decretaron el triunfo de los locales, con lo que se afianzan en el tercer lugar general, mientras que los gallos corren el riesgo de salir de puestos de liguilla con este marcador. Aunque eso parece cosa menor, cuando el astrobrasileño es el auténtico encantador de las tribunas rivales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!